Muchas gracias por grabar la sesión. Bueno, bienvenidos todos. Estamos muy contentos de tenerlos un año más en el Día Mundial de las Aves Migratorias, el único programa que celebra de forma global y junta a millones de personas en todo el mundo por la conservación de las aves compartidas. Lo primero que me gustaría es presentar a nuestro equipo. Mi nombre es Miguel Mata, soy el coordinador del Día Mundial de las Aves Migratorias para América Latina. Me encuentro en Caracas, Venezuela, y desde acá trabajamos para compartir todos los mensajes de conservación en español, portugués y francés en nuestro país. También se encuentran con nosotros mi compañera presentadora, Daniela Sousa, Daniela es coordinadora del Día Mundial de las Aves Migratorias en México y también se encarga de coordinar todos los programas educativos en este país. Se encuentra también con nosotros Laura Babulal, que es nuestra coordinadora en el Caribe. Ella está en Trinidad y Tobago, así que tenemos a la mayoría del equipo. Y finalmente tenemos a Leticia Andino, quien es la coordinadora del Día Mundial de las Aves Migratorias para Centroamérica y ella se encuentra en El Salvador. Entonces, muchas gracias a todos los que están hoy escuchándonos. El día de hoy vamos a tener el primer entrenamiento para los educadores que se preparan a realizar un Día Mundial de las Aves Migratorias. No conocen el tema completamente, tienen dudas acerca de qué actividades realizar. Entonces, estaremos realizando durante el mes de abril diferentes actividades cada jueves a esta misma hora para enseñar a los educadores esos pequeños detalles que harán de su actividad un evento exitoso. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Me gustaría ir preguntando si todo el mundo en el chat puede colocar de dónde nos sintoniza hoy día. Por ejemplo, yo voy a colocar que estoy mirando desde Venezuela. Quisiera escuchar a todos para saber de dónde nos están juntando el día de hoy. Y empiezan las respuestas. Tenemos personas de Estados Unidos, República Dominicana, Ontario, Canadá. Muy bien, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago. Excelente. Me encanta que todos estos países y todas estas regiones están juntas hoy en día por las aves. Ya vamos a aprender cómo juntarnos todos. Justo to the English speaker who will arrive there soon later, we are offering a Spanish-English translation. For that, you need to go at the bottom of your screen. You're going to find an interpretation bottle. It's similar to a globe. You click on this interpretation bottle and select the language you want. Ok, excelente. Entonces, seguimos por acá. Tenemos personas desde México, Colombia, Quintana Roo, Argentina, en la Patagonia. Nos sentimos entonces muy agradecidos por todo su tiempo y vamos a empezar. Si tienen preguntas sobre la traducción, no duden en interrumpir o dejarlas en el chat. Estaremos aquí para ayudar. Bueno, adelante, Dani. En el mundo existen tres grandes corredores aéreos que juntan a todos los países de nuestro planeta. El primero lo tenemos a la izquierda y es el American Flyway o el Corredor de las Américas. El segundo está en el centro e integra Europa y África. Este corredor es el Corredor Africano-Euroasiático. Y luego tenemos a la derecha el Corredor Asiático que incluye Asia y parte de Oceanía. Entonces, el Australasian Flyway. Estos tres grandes corredores son hipotéticos, ya que las aves no reconocen las fronteras políticas. Ellas recorren el mundo a través de rastrear señales en el ambiente que vamos a ir descubriendo a través de nuestros entrenamientos para entender cómo las aves están migrando a través de nuestro mundo y cómo ellas nos conectan. Siguiente, por favor. ¿Cuándo es el Día Mundial de las Aves Migratorias? El Día Mundial de las Aves Migratorias tiene dos fechas oficiales. Y estas son dos fechas emblemáticas en las que ocurren la mayoría de los eventos en el mundo. El primero es el segundo sábado de mayo. Es el momento en el que empieza a llegar la primavera a las zonas del polo norte, el polo norte global. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando del norte de América y el norte de Asia. Es el momento en que la primavera llega a estos lugares y con ella el retorno de las aves que se encontraban en sus áreas de invernada, típicamente asociado a las latitudes tropicantes. El segundo evento más importante ocurre después del segundo sábado de octubre porque es el momento en que las aves dejan sus sitios de anidamiento de cría en esas áreas templadas del norte y empiezan a migrar en busca de lugares mucho más cálidos. En sus lugares de cría llega la nieve y ellos se quedan sin recursos. Entonces, emprenden estas largas travesías en búsqueda de mejores lugares para su supervivencia a través del año. Sabemos que todas las aves no migran exactamente estos dos días y esto puede variar. O sea, a lo mejor mayo es un mes muy temprano para las latitudes muy al norte donde todavía está cubierto de nieve y octubre es un mes muy temprano para las personas que celebran en América Latina y en América Latina, por ejemplo, en Argentina y Chile. Es por ello que nosotros motivamos a todos los educadores a celebrar cuando las aves están presentes en su lugar. No importa el día, no importa la fecha, actualmente tenemos el evento celebrándose casi todos los días del año. Siguiente, por favor. El Día Mundial de las Aves Migratorias tiene un tema de conservación cada año. Este tema de conservación destaca una necesidad, una amenaza o una característica interesante sobre las aves. En los años pasados hemos tenido temas como, por ejemplo, la protección contra la contaminación por plásticos. Una de las campañas que más hemos tenido éxito porque muchas personas salieron al hábitat a recoger y limpiar los diferentes tipos de hábitat del plástico que estaba contaminando. Luego en el 2020 comentamos, tuvimos el tema de conservación Beard Connect a World o las aves conectando nuestro mundo. Una mirada a través de las rutas, de las tecnologías de rastreo y cómo las rutas también juntaban a las personas en esta travesía. El siguiente año, el año pasado, tuvimos un tema muy interesante que se llamó Sing Fly Soar Like a Bird o Canta, Vuela y Elevate Como Las Aves. Este es un tema que particularmente a muchas personas durante las pandemias les ayudó a superar el encierro y muchas personas que estaban celebrando este año notaron un cambio muy diferente en sus celebraciones porque realizaron cantos, bailes, interpretaciones de danza, todo en torno a las características que hacen única a las aves. Y en el año 2022 tenemos el tema de conservación, que en español tiene una traducción un poco diferente que se llama Noches Oscuras, Migraciones Seguras. Siguiente, por favor. Y estamos muy contentos de compartir hoy día el póster del Día Mundial de las Aves Migratorias para América. El póster del Día Mundial de las Aves Migratorias tiene diferentes secciones. Tiene un póster para el Corredor de las Américas, otro para el Corredor Europeo Africano y otro para Asia y Oceanía. Y este es el que nos corresponde a nosotros en nuestra región. Cada una de estas aves es seleccionada porque presenta una amenaza real. Hemos hecho investigaciones profundas y sabemos que estas aves están siendo amenazadas por la contaminación lumínica en diferentes formas. Y lo vamos a aprender el día de hoy. Lo que tenemos en el fondo es un mapa. Lo que tenemos en el fondo es un mapa de América y cada punto amarillo refleja una ciudad iluminada durante la noche. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo este tema está relacionado con las aves. Siguiente, por favor. Cada año el tema de conservación involucra un artista y las aves. Este año estamos muy contentos porque el artista es suramericano. Es nuestro amigo Omar Custodio Azabache de Perú. Es biólogo, ilustrador y también es educador. Tuvo la tarea de ilustrar todas las aves migratorias de este año y estamos muy contentos con el resultado. Por eso agradecemos todo su talento y vamos a seguir explorando estas aves a través de las láminas y la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, para las aves migratorias se precisa un cielo oscuro durante la migración. Es el momento en el que ellas pueden de alguna manera esconderse de los depredadores, pasar desapercibida. Durante la noche la temperatura también es mucho más baja. Es decir, que pueden transitar largos trayectos sin cansarse por el calor. Siguiente, por favor. El cielo nocturno es entonces un sinónimo de espacios seguros para las aves, ya que también muchos depredadores están durmiendo a estas horas. Y para las aves es una oportunidad de pasar desapercibida. Entonces, que entendemos cómo la migración de las aves durante la noche es realmente importante. Siguiente, por favor. Sin embargo, una noche oscura que protege a las aves y en general en el mundo se encuentra en peligro. La contaminación lumínica hace que las aves puedan ser mucho más evidentes entre los depredadores, se desorienten y cada vez más hay obstáculos lumínicos en el trayecto de estas aves en sus rutas de migración. Siguiente. Se estima que casi el 10 por ciento de la superficie de la Tierra se encuentra iluminada por las ciudades durante la noche y lo vemos en este mapa de la NASA que es accesible a todos. Pueden consultar el link que ven a la derecha y este mapa está actualizándose constantemente. Vemos que hay lugares que están muy iluminados, otros que aún permanecen oscuros, pero sin embargo, la mayoría del planeta tiene al menos un punto de iluminación durante la noche. Siguiente, por favor. Es entonces que vamos a explorar cómo la luz artificial puede afectar el camino de las aves y cuáles son las acciones simples que vamos a poder realizar en nuestro camino y a través de toda esta trayectoria de un año de educación por la conservación de las aves en nuestros países. La contaminación lumínica de forma simple la podemos evidenciar en este en esta gráfica. La contaminación lumínica puede ir se puede notar muy fácilmente cuando hacemos este ejercicio. Cuando vamos a una ciudad en la noche y miramos el cielo oscuro, no es muy frecuente que podamos observar y contar muchas estrellas, pero lo contrario sucede cuando vamos a una playa, a una montaña o a un lugar alejado de estas grandes ciudades. Podemos encontrar un mar de estrellas. A ver, ¿quién me puede comentar si conoce el nombre de las estrellas o las constelaciones más famosas que se pueden observar en tu región? Yo, por ejemplo, puedo decir que en la latitud donde yo me encuentro, en Caracas, puedo observar el cinturón de Orión o la vía láctea. ¡Ah, María! ¡Qué riquera, ¿no? Ok, les voy a pedir a todos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para continuar con la presentación. Y por acá tenemos algunas respuestas, la osa mayor, también tenemos el Big Dipper. Excelente. Todas estas constelaciones ayudan a nuestras especies a navegar los cielos durante esta noche. Y lo vemos en esta escala, un lugar no contaminado, está full de estrellas, completamente bañado el cielo de estrellas. Mientras que en una ciudad existe una atmósfera que se llama en inglés el Sky Glow o en español el brillo contaminante. Este que oculta las estrellas de nuestra vista. Por acá también tenemos Orión, la osa menor, Pleiades. ¿Y sabían ustedes que existen constelaciones que fueron nombradas en honor a las aves? Más adelante nuestra compañera Daniela Sousa hablará al respecto. Siguiente, por favor. Cada una de las especies de aves que son seleccionadas para el Día Mundial de las Aves Migratorias representa la diversidad taxonómica de formas, colores y amenazas a las que están sometidas estas aves y relacionadas con el té. Tenemos patos como waterfalls, aves acuáticas, paserinos, aves rapaces, diurnas y nocturnas. Tenemos aves cantoras y aves marinas. Y todas ellas se encuentran amenazadas de alguna manera por la contaminación lumina. Siguiente, por favor. Algunas aves, como por ejemplo el Night Crown Hero, es una garza que caza de noche para evitar competencia con otras garzas durante el día. Sin embargo, al cazar de noche, ella tiene que tener una vista muy especializada para poder detectar los peces en la oscuridad. Sin embargo, cuando la luz de las ciudades o de nuestras propias lámparas se refleja en la superficie del agua, se forma un espejo que impide que esta garza pueda detectar sus presas fácilmente. Siguiente, por favor. Otras especies como el Burning Owl o la lechuza de hoyos. Esta especie es una ave rapaz que tiene actividades diurnas, es decir, que caza durante el día. Sin embargo, las ciudades han iluminado los lugares donde esta ave descansaba. Por ejemplo, los campos de gol, las praderas y algunos pastizales. Haciendo que el periodo de actividad de esta ave se prolongue mucho más hacia la noche. Aquí vemos un ave, una especie, un individuo, tratando de capturar insectos que son atraídos a las luces cerca de un estadio de fútbol. También, cuando las aves son atraídas por la luz, estos individuos pueden dar vueltas y vueltas alrededor de las luces, cansarse y caer exhaustas al suelo. En esta actividad exhaustiva, ellos también pueden chocar contra ventanas y ser presas fáciles para nuestras mascotas como perros o gatos. En esta imagen podemos ver cómo un grupo de diferentes especies migratorias han chocado contra esta ventana iluminada en nuestras ciudades. Para las aves marinas, la situación puede ser un poco diferente. Algunas aves marinas son coloniales, es decir, que mantienen grandes grupos de individuos en ciertos lugares muy pequeños, como las islas o las costas. Sin embargo, nuestra contaminación lumínica hace que se desorienten o sean atraídas hacia el mar abierto. Las aves siguen la contaminación de estos barcos iluminados y pueden perderse en medio del océano. De esta manera, caen exhaustas al agua y pueden ser presas fáciles para depredadores como tiburones u otras aves rapaces marinas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, gracias, Miguel, por todos esos datos tan interesantes que nos compartió. Como él lo dijo, la contaminación lumínica, aunque parezca algo, pues estamos muy acostumbrados a ella, ¿no? Entonces ya vimos que hay muchas formas en las que está afectando a las aves, pero no solo está afectando a las aves, también nos está afectando a nosotros, a los insectos, a los insectos, a diferentes organismos. Y es todo un tema muy interesante que esperemos, igual como nosotros, ustedes también les llame la atención y busquen acciones para disminuir esta contaminación, ¿no? Y bueno, como les decía, pues afecta a nuestros ciclos, afecta, pues desde las cosas más mínimas hasta cosas muy grandes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunas acciones sencillas que podemos hacer desde nuestras casas para ayudar a las aves, pero también ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, una de ellas, muy sencilla, una acción es, pues cerrar las cortinas durante la noche. A veces no nos percatamos que la luz que tenemos dentro de nuestras casas, pues está yendo al exterior, ¿no? Porque a veces dejamos la cortina abierta o ponemos luces demás que tal vez no son muy necesarias, ¿no? Entonces aquí en esta imagen vemos como esta luz interna está yéndose al exterior, generando una contaminación y vemos como, pues las aves también están como un poco inquietas, ¿no? Y vemos aquí otra imagen donde las cortinas están cerradas y las aves pueden continuar su camino. A los amantes de las aves, pues sabemos que muchas aves migran de noche, ¿no? Entonces aquí vemos algunas aves migratorias pequeñas que, pues, se vean, están siendo atraídas por esta luz y como enseñaba Miguel en la otra imagen, como estaban ahí varias paradas en la ventana, ¿no? Y bueno, otra acción sencillas que podemos hacer es apagar las luces de nuestro jardín que no utilicemos. Tal vez a veces tenemos demasiados focos en diferentes sitios de la casa que no son tan necesarios, ¿no? Y pues también para las aves residentes, pues esto afecta su anidación y su reproducción. No solo muestra la ubicación donde está su nido, sino también las inquieta, ¿no? No pueden descansar de la misma manera y pues no pueden cuidar de sus huevos de la misma manera. Entonces aquí del lado izquierdo vemos un ave que está siendo afectada por la luz y solo al apagarle ese foco, pues vemos cómo puede descansar, ¿no? Y también pues cuidar de sus huevos y también no ser vista por depredadores. ¿Sí? Sí, solo para que, por favor, puedas hablar un poco más lento para facilitar la traducción de nuestra traducción. Sí, disculpe, se me olvidó. Sí, como les decía, entonces vemos cómo no solo muestra la luz donde está el nido hacia los depredadores, sino también le causa estrés, ¿no? Entonces si hacemos esta pequeña acción de apagar las luces de nuestro jardín, las que no creamos necesarias, podemos ayudar muchísimo a las aves y proveerlas de lugares de descanso que tal vez no sabían que podían tener, ¿no? O descansaban de la misma manera. Bueno, otra pequeña acción es los faros de las calles. Estas vemos a veces, si ustedes hacen el ejercicio de ir una noche por la calle de su ciudad, van a ver que hay muchos focos que tienen esta luz que se dispersa por diferentes, bueno, se dispersan, ¿no? Más de lo necesario. ¿Y qué tal vez hay luces que son innecesarias? Les invito a hacer este ejercicio en donde ustedes vivan e identifiquen aquellas luces que crean que no son necesarias o que están contaminando de esta manera. Y vemos cómo estas aves, que tal vez estaban migrando, también se ven un poco como atareadas, distraídas por esta luz, ¿no? Están desubicadas por esta luz, pero al tener una luz que está más enfocada hacia abajo, como es en este caso, podemos ver, espero no ir otra vez muy rápido, podemos ver que las aves pueden continuar su migración. También, y bueno, también el tipo de luz que utilizamos, ¿no? Aquí vemos que esta luz es como muy blanca y aquí vemos que esta luz es como muy, es amarilla. Entonces, también el tipo de luz que utilicemos o tipo de foco que utilicemos ayuda a disminuir la contaminación lumínica. Y, pues, a que las aves puedan realizar de mejor manera su migración. Y algo también que se ha visto en diferentes estudios es que también altera el comportamiento de las aves en las zonas urbanas. No sé, igual hagan este ejercicio un día. Si ustedes han escuchado a un ave cantar de noche, aquí en Ciudad de México hemos visto de repente a los, algunos toxostomas, toxostoma curvirostre, o, bueno, en inglés son troshes, no recuerdo bien el nombre completo, pero que están cantando en la noche y se nos hace un poco extraño, ¿no? Entonces, a veces cambian estos comportamientos en las zonas urbanas y, bueno, igual lo que les decía, si apagamos estos focos, cambiamos la dirección de ellos y hacemos una luz más cálida, ponemos una luz más cálida, pues, les permite tener sus ritmos normales a estas aves. Y lo que les decía, lo mismo pasa con nosotros. A veces no nos damos cuenta que esta contaminación lumínica también afecta nuestro descanso y no podemos, pues, recuperar todo lo necesario, ¿no? Como que nuestro cuerpo no funciona igual. Y, bueno, pues, lo mismo sucede con las aves. Entonces, si nosotros hacemos estas pequeñas acciones, estos ejercicios en nuestra casa, en nuestras ciudades, también estamos ayudando a las aves. Y hay maneras muy sencillas que más adelante les iremos compartiendo o podrán ir ustedes también, bueno, pues, justo es solo cambiar el enfoque de las luces, ¿no? En vez de que esté dispersa, esté enfocada hacia un sitio, hacia el piso, ¿no? Y que sea una luz más tenue, como ya les había comentado. Y algo muy bonito que nos gusta de este tema también, pues, es que estamos viendo las estrellas, ¿no? Que las estrellas, pues, desde tiempos antiguos, se saben que ayudan a las aves durante su migración, ¿no? A ubicarse. Entonces, también es otro punto en el que les estamos quitando, pues, esta guía de las estrellas que antes tenían. Pero también nos estamos quitando a nosotros la oportunidad de ver estos cielos. No sé aquí si alguno de ustedes ha visto alguna vez la Vía Láctea. Se dice que un porcentaje pequeño de la población mundial, pues, ha podido ver la Vía Láctea, que es muy triste porque es algo muy bonito, ¿no? De observar. Entonces, nosotros como observadores, no sé si alguien cuando ha ido a quedarse en el campo ha podido apreciarla, pero, pues, es algo muy, es un fenómeno muy bonito. Bueno, es algo muy bonito de ver, ¿no? Y, bueno, algo bonito también que descubrimos en nuestra travesía por este tema del Día Mundial de las Aves Migratorias es que hay algunas estrellas que tienen el nombre de las aves. Bueno, que están relacionadas con algún ave, ¿no? Aquí tenemos un... Bueno, hay nueve constelaciones que tienen el nombre de un ave, como les había comentado. Una de ellas es Acus, otra es Áquila, que aquí podemos ver como el águila. El Columba, algunas me cuestan a mí un poco más trabajo de verlas, pero, bueno, están relacionadas con aves y estas constelaciones. También tenemos una que se llama Corvus, una que se llama Crulla, y, bueno, una que se llama Fénix, que es un ave mitológica, pero, pues, también es muy bonita, ¿no? Y hay una aplicación, no sé si la conozcan, que se llama Starwalk 2, que les permite ubicar estas constelaciones, ¿no? Entonces, también en el tema de este año les buscamos, los invitamos a buscar estas diferentes constelaciones con nombres de aves. Aquí solo pusimos seis, pero, bueno, son nueve para que igual ustedes vayan a buscar las demás. Y, bueno, algo que tenemos mucho en Barnum for the Americas es que nos gusta la diversidad cultural, ¿no? El poder compartir ideas de diferentes sitios y hacer las cosas más ricas. Entonces, pues, aquí tenemos al staff de Barnum for the Americas, que vemos que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Como es el equipo del Día Mundial de las Migratorias, Leticia Andino en Centroamérica, Laura Bopula, espero pronunciarlo bien, en el Caribe, Miguel Mata en Venezuela, Sheldon en Puerto Rico, Susan Bonfield de Estados Unidos, y, bueno, Chanel de Estados Unidos también, y vemos aquí también a Daisy, que es de Francia, a Chuyu, y, bueno, vemos como esta diversidad, ¿no?, que es muy bonito y nos enriquece a todos. Y lo mismo queremos con las aves, ¿no?, como generar esta conexión entre todos, traer ideas y buscar, pues, el bien de las aves. ¿Y cómo podemos celebrar el Día Mundial de Aves Migratorias? Primero, los invitamos a adoptar nuestro eslogan de este año, ¿no?, que es conocer la contaminación lumínica y promover noches oscuras para que tengamos migraciones seguras de aves. Y, bueno, como les decimos, queremos que se celebre en todos lados, ¿no? Por eso hay eslogans en diferentes idiomas para, pues, las diferentes, bueno, los diferentes idiomas que existen en el mundo. Y, bueno, aquí hay algunos. Y es muy sencillo, como les hemos comentado, es muy sencillo celebrar el Día Mundial de Aves Migratorias, compartir el tema de este año. Y algo que les pedimos mucho es que registren su evento en el mapa. Su evento no tiene que ser grande, pues, algo pequeño puede ser ir a platicar a una escuela, hacer alguna acción de conservación en su casa para disminuir la contaminación lumínica. Algunos también les gusta hacer festivales grandes, algunos con una plática en línea, etcétera. No hay muchas formas de compartir sobre el Día Mundial de Aves Migratorias, pero para nosotros es muy importante que lo registren en el mapa, que aquí les dejamos, les ponemos el link. De esta manera nosotros sabemos que en qué lugares del mundo se está celebrando. Y, pues, podemos compartir sobre esto, ¿no? Nos gusta compartir lo que ustedes están haciendo. Y, pues, que se vea que somos muchos por la conservación de las aves y que se están realizando acciones. Y, pues, también de esta manera, pues, podemos decir al final como, ah, hubieron tantos eventos en América, ¿no? Hubieron tantos eventos en Europa, etcétera. Y nos ayuda muchísimo que ustedes registren su evento. Y, bueno, también tenemos material digital disponible para ustedes. Aquí también tenemos la página en donde ustedes pueden descargar estas páginas para colorear para los niños. También tenemos estos fondos que ustedes pueden utilizar para crear pósters o crear, poner información aquí. Algunas sugerencias en las, en el medio social que también nos ayudan haciendo etiquetas y también promoviendo el Día Mundial de Aves Migratorias. Y, bueno, aquí tenemos nuestra página donde pueden obtener estos recursos. Estos son de los pines de este año, etcétera. Hay recursos de este año y de años pasados que les puede ser de utilidad para sus eventos. Y también ofrecemos mini becas. Cada año proporcionamos material educativo a diferentes partes de América y intentamos ayudarlos a hacer lo mejor posible para que les llegue a ustedes este material. Y para eso también es muy importante que soliciten este material en esta página que tenemos aquí o que se contacten con su coordinador de la región para que ellos los orienten y los ayuden en este proceso. Y, bueno, parte de este material pues son los pines, algunas aves de diferentes colores que ustedes pueden, bueno, que hemos visto que los coordinadores los usan de diferentes maneras, pulseras. Este es un rompecabezas que también son separadores. Entonces, las estampas de las aves de cada año, estas máscaras que se han pintado de diversas maneras y que son un éxito siempre y son siempre muy creativos con ellas. Y, bueno, cada año vamos creando diferente material educativo que es de utilidad y va relacionado con el año, ¿no? Y cada año igual hacemos un póster con el artista de ese año que, bueno, nos ayuda con su magnífico arte y se crean estos pósters tan bonitos. Y, bueno, aquí vemos materiales de diferentes años de algunos, por ejemplo, aquí está el de plásticos, el de las aves conectas a nuestro mundo, etcétera. Y es material, pues, que está ahí para ustedes. Y, pues, este año igual creamos material nuevo, ¿no? Y, bueno, como les decía, si les interesa conseguir, tener una de estas mini grants o mini becas para recibir este material, es muy importante que contacten a su coordinador para que sea más sencillo o soliciten el mini grant en la página y también, como les decía, registrar su evento para nosotros es de muchísima ayuda que registren su evento en el mapa. Y, bueno, aquí están los coordinadores por región. En Estados Unidos, Canadá, tenemos a Catherine Rubiano, en América del Sur a Miguel Mata, en el Caribe a Lara Babula, en América Central a Leticia Andino y, bueno, para México estoy yo, Daniela Sousa. Entonces, con gusto los ayudamos en este proceso. Y, bueno, aquí tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, igual por cualquier cosa. Y agradecemos, pues, a todos nuestros patrocinadores, amigos, sponsors y, pues, bueno, no sé si tengan preguntas hacia Miguel o hacia mí o a ambos o si requieren ayuda en algo. Muchas gracias, Dani. Entonces, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas para todos. Quiero aclarar algunas que ya han estado realizando en el chat. lo que tenemos es lo siguiente. Puedes encontrar materiales educativos en nuestra página web. Puedes encontrar materiales educativos directamente en nuestra página web migratorybearday.org o migratorybearday.org y también tenemos un 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 pizarrón virtual que se llama Trello entre ellos están los materiales digitales para descargar en cualquier momento. He colocado los links en español o en inglés aquí en el chat para que puedan descargarlos. Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en realizarla. Puede abrir su micrófono, puede ser en español o en inglés, no hay ningún problema. Otra pregunta que está ocurriendo por acá. Las imágenes, las imágenes de las aves, las ilustraciones con las acciones también están disponibles en nuestro Trello para que puedas descargar. Solo, por favor, no olvide darle el crédito al artista que ha diseñado estas ilustraciones para fines educativos. Hay un Trello para recursos del D-Man, Keri Higgins y lo voy a colocar acá, lo vuelvo a colocar en ese último link que estoy colocando. Tenemos los materiales digitales. Ok, otra pregunta por acá. ¿Cuándo oiremos si fuimos aceptados para un mini-grant? Para los mini-grants tenemos un proceso. Actualmente la mayoría de los eventos ahora ocurren en Estados Unidos y Canadá en mayo, pero para Latinoamérica y el Caribe esperamos que la mayoría de los eventos ocurran durante el mes de octubre. Entonces, que tiene que ir a nuestra página web llenar la aplicación y luego nosotros vamos a ponernos en contacto con usted para conocer la mejor manera de enviarle los materiales. No hay una fecha específica, vamos respondiendo conforme vamos recibiendo las solicitudes también. En algunos países tenemos grandes coordinaciones o grandes apoyos, entonces en esos lugares trabajamos con esos líderes para enviar los materiales o imprimirlos en su propio país. El Trello link está mostrando en 2021. Ah, sorry. Quizás voy a poner el otro Trello, sorry. Pero voy a compartir el link ahora. ¿Qué otra cosa tenemos, Dani? Bueno, pues habían muchas preguntas. Lo de registrar su evento entre más pronto lo hagan es mejor porque nosotros ya sabemos que lo van a tener y estamos más al pendiente, pero igual de preferencia registrarlo dependiendo si son de Latinoamérica, pues lo pueden registrar por junio, agosto, pero es preferible entre más tiempo haya es más fácil que nosotros les proporcionemos ayuda, ¿no? O les hagamos llegar la mini grant, etcétera. Y para Estados Unidos y Canadá, pues claro, si la registran lo antes posible porque ya casi va a ser el evento, nos ayudaría muchísimo. ¿Y qué más? Déjame buscar. Y bueno, ahí ya Miguel o el equipo les estuvieron poniendo las diferentes páginas. Esa aplicación también de Starwalk se las recomendamos mucho. Sí, este Zoom se está grabando y se va a subir a la página de YouTube de Environment for the Americas. Entonces, ahí lo pueden volver a checar o pueden compartirlo con alguien que no pudo asistir. Ok, si alguien tiene alguna pregunta y quiere realizarla directamente, estamos por acá para contestar. ¿Alguien tiene la mano levantada? Hi, the resources that were linked are from last year. Yes, I am looking for the new link and I'm going to just in one minute. y bueno, también alguien preguntaba por ahí de los coordinadores para Guatemala Argentina. Para Argentina tienen que contactar a Miguel Mata y para Guatemala tienen que contactar a Leticia Andino. Aquí es por regiones, ¿no? tenemos a Leticia Andino para Centroamérica, para Sudamérica tenemos a Miguel Mata, para el Caribe tenemos a Laura Fabula, para México estoy yo y para Estados Unidos y Canadá tenemos a Katherine Rubino. Igual, si quieren les voy a poner aquí los correos para que los vuelvan a ver o si quieren contactar a su coordinador. Sí, ¿Samuel? Pueden registrar los eventos en cualquier momento del año y pueden realizar el evento durante cualquier momento del año. Las aves migratorias están moviéndose en todos los países y es típico que pensemos que solo hay migración en el norte en el momento que las aves del norte regresan a su área de reproducción. Otras aves en las latitudes del sur están empezando su migración. Entonces, este año también tenemos aves migratorias del sur así que cualquier día es apropiado para sus eventos. Solo para dejar todos acabo de colocar el link trelo de este año 2022 si por favor me confirman que es el correcto ahí pueden encontrar todos los eventos de este año y todos los materiales de este año. ¿Está funcionando para todos? Ok. Ok. Bienvenido. Sí, correcto, está funcionando. Excelente. Entonces, para los que están preguntando, todo lo que tenga que ver con Sudamérica es conmigo desde Colombia, Venezuela, Las Goyanas, Brasil, hasta Chile. Daniela está en México porque es un país muy grande, Centroamérica está Leticia y Laura Bávula está en el Caribe. Y finalmente voy a compartir la pantalla rapidito por acá. esta es la forma en la que ustedes observan el pelo. ¿Se está viendo ahora, Daniela? Sí, sí se ve, Miguel. Y encuentran acá diferentes textos que pueden usar en social medias, pueden encontrar coloring page para los niños, stickers, y por supuesto pueden contactarnos para otros recursos que necesitan. Y finalmente quiero compartir los próximos entrenamientos que ocurren que ocurren entonces cada jueves a la una de la tarde Mountain Time, 3 pm Easter Time y este el día de hoy tuvimos el tema de conservación. Luego el próxima semana tenemos cómo organizar un evento, cómo registrarlo, cómo usar el tema y tomar ideas de las ilustraciones para hacer un afiche y luego para las próximas semanas de abril tenemos el arte, cómo el artista hizo las aves y luego el último de abril es cada ave, sus características, si está presente en nuestro lugar, cómo se relaciona con el tema. Entonces toda esta información vamos a estar compartiendo con todos en las redes sociales y vamos a estar atentos de apoyarlos en todo lo que necesitan. Buenas tardes. Adelante. Qué gusto saludarte Eduardo nuevamente por acá desde Nicaragua y Salinas y a toda la gente que articula el Día Mundial de Aves Migratorias. Mi pregunta era si vamos a tener acceso a la presentación que acaban de hacer ahorita y a cada una de las que van a estar dando cada jueves. Recuerdo que en los cursos anteriores creo que sí se lograba compartir. Sí, vamos a esta sesión está siendo grabada y va a quedar en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo en cualquier momento, recordar alguna cosa y también pueden pedirnos la presentación si usted quiere una presentación modelo como la que dimos puede usar el mismo formato, el mismo tempo y nosotros vamos a proveer solo escríbanos y con gusto. Ok, muchas gracias. Miguel, creo que Eliazara está alzando la mano. Sí, Eliazara adelante. Hola, hola Miguel, hola Dani, ¿cómo están? Un gustazo, primeramente saludarlos, saludar a todo mundo desde Tamaulipas, México, un abrazo enorme a todos y por supuesto que ya estamos preparando este 12 y 13 de abril tenemos nuestra primera actividad y es la preocupación para precisamente bajar los materiales y empezar a trabajar con ellos. ¿Hay algún video que nos pueda ayudar a explicar brevemente todo esto? Sí, gracias Eliazara, tu pregunta es excelente, nosotros tenemos un video en español y en inglés en nuestra página web que habla sobre la contaminación lumínica y puede colocar muy fácil, está en YouTube, puede descargarlo y colocar antes de su presentación el video sobre qué es la contaminación lumínica, también voy a colocar por acá, es de nuestros amigos en Chile que ellos trabajan mucho con las aves marinas y la contaminación lumínica. Perfecto, gracias, entonces de allí pasamos los materiales. Adelante, y finalmente para todos no quiero quitar más de una hora de su tiempo, queremos agradecer por estar aquí con nosotros un año más y hacer de el Día Mundial de las Aves el evento más increíble que juntan las personas en todos los países. Participar en estos entrenamientos ayudará a que podamos entregar un certificado como educadores del Día Mundial de las Aves Migratorias y aquellos educadores que hacen eventos muy destacados en lugares remotos, en grandes eventos donde necesitan apoyo, nosotros también tenemos un programa que ayuda a los educadores más destacados y proveemos binoculares, materiales gratis para sus programas pero también es un compromiso que vamos adquiriendo a través del año los educadores van aprendiendo sobre el tema utilizan el Día Mundial de las Aves Migratorias divulgan sobre la contaminación lumínica comparten sus eventos los registran y de esa manera nosotros podemos saber quiénes son los más destacados y poder seleccionar a esas personas para apoyarlos nos gustaría apoyar a todos pero los recursos son limitados pero también agradecemos cada esfuerzo que ustedes hacen entonces bueno muchas gracias por su tiempo si tienen alguna otra pregunta es el momento de hacerlo antes de irnos y si no nos vemos el próximo jueves y si no ¡Gracias!